Carlos Grey, mami, tú sabes que es lo que es Dime si te paso a buscar esta noche, que estoy loco por verte y robarte Tú sabes que tú eres mía, que es lo que es Oye, quiero decirte que eres preciosa, debes que eres hermosa No estaba en sentir, pero te quiero hacer mi esposa Fumar contigo, tengo un jardín de rosas Y hacerte el amor, como nunca te lo he hecho te haré mil cosas Bonita, mi perrería en la cama, títecitas Cuando te muevo a veces si me conquistas Tú eres mi chiquitica, la más bonita Tú eres loca, 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 pero una loca cotizada Cuando te sientes sola ya, me pensás llamar Que cuando es que te voy a frenar Y yo te digo voy pa' allá Esta noche te voy a matar Contigo yo me voy a quedar mamacita Ya, es que es demasiado heavy cuando estoy contigo, baby You know what it is Son tantas cosas que quiero hacerte Enteresita, yo quiero comerte Son tantas cosas que yo quiero hacerte Te lo haré tan rico que no me sacaras de tu mente Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Y en la cama mamá me quiero prenderte Yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah Tú dime que lo dices, como yo te lo he hecho Nadie te lo va a hacer Tú eres mi chiquitica, yo Tú eres mi chiquitica, yo Tú eres tu papi también Qué es lo que, qué es lo que Carlos Grey In the motherfucking track Son tantas cosas que quiero hacerte Enteresita, yo quiero comerte Son tantas cosas que yo quiero hacerte Pero eres tan rico que no me sacaras de tu mente Yeah, 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 yeah